Y sigue el ritmo, sigue el sabote Hoy yo quiero que tú sepas Que te amo solo a ti, solo a ti En mi mundo no hay espacio Solamente para ti, para ti Solamente para ti, para ti Yo te quiero, fruto del alma Y te amo hasta la muerte Y jamás me alejarán de ti Y jamás me alejarán de ti Hoy yo quiero que tú sepas Que te amo solo a ti, solo a ti En mi mundo no hay espacio Solamente para ti, para ti Solamente para ti, para ti Yo te quiero, fruto del alma Y te amo hasta la muerte Y jamás me alejarán de ti Y jamás me alejarán de ti Yo te quiero, fruto del alma Y te amo hasta la muerte Y jamás me alejarán de ti 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 Gracias.